Leventaré El círculo En un baile De máscara ridículo Se llena primavera En pleno invierno para crear Irónicas Los clavos populistas De quien ya sabe que el barco Se va a estrellar Se va a estrellar Se va a estrellar Leventaré La verticalidad Del círculo En un baile En un baile De máscara ridículo La libertad Expuesta en galerías De museo Y un deseo eterno De fuego Gestiones pueblo Llegas del latido Del imperio Y un deseo eterno De fuego Un deseo eterno De fuego 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 De vidas De fuego De fuego De fuego ¡Gracias!